Mami Mami trató de escapar, pero fue confrontado por otro que buscaba el corazón ¡Cerca! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Cerca! ¡No! Mami, arrojado desde el cielo! ¡Para nunca más ser visto! ¡Y su anzuelo mágico y el corazón de Creti se perdieron en el mar! Y de una einura mil años después de Ka y los demonios del abismo Sigue en busca del corazón Incultándose en una oscuridad De donde no hará esparciéndose Haciendo oír a nuestros peces Consumiendo la vida De una isla tras otra Hasta que cada uno de nosotros Sea devorado Por las sangrientas falsas De una muerte Vamos a pasar Pero un día El corazón De una muerte